¡Ay! ¿Cómo estás? No te voy a reconocer. ¡Voy a ver! ¡Dori! ¿Cómo estás? ¡Dori! Muy volvisa. Sí, tengo que aprender de mis amigos. ¡No, no, no! Ahí sí te gané. Síntete, Dorisita, síntete. Tú tienes una nada más contada. ¡Ay, ya me ganaste! ¡Ay, me ganaste! ¡Ay, cómo es! ¡No te había, no te había reconocido! ¡No te he maquillado! ¡No te he maquillado! ¡No te he maquillado!